Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Vox, el programa donde hago lo que quiero porque es mi canal. ¡No me juzguen! El día de hoy voy a contestar las preguntas que he evitado. Sí, lo sé, es un tag antiguo. Soy como el Internet Explorer de YouTube. ¡No me juzguen! Y hoy día mi producción, o sea, me dice Carla, saca la mano, Carla. Ahí está la mano de Carla. Me va a leer las preguntas que ella misma ha escogido de mi Instagram. Así que vamos a comenzar con este challenge. ¿Alguna vez has engañado a tu flaca? Una pregunta difícil de contestar. Yo me considero una persona súper fiel muchachos, pero tengo que aceptar que el año pasado estaba con una chica. Viajé hacia Rusia, al mundial. Y bueno, tú sabes que las rusas son bien feas. Entonces fui un poco débil en ese momento. Y sí, lamentablemente, le metí terror a una rusa. ¡La cagué! ¡Maldito! ¡No te cae Andy Zayn! Bueno, para los que no lo conocen, Andy Zayn es un YouTuber de acá, peruano. Como sabrán, yo nunca he tenido problema con ningún YouTuber de todo el medio. Pero se rumoreaba que yo y Andy no teníamos una buena relación, lo cual es totalmente falso. Con Andy somos amigos. No somos muy, muy buenos amigos, pero hemos compartido muchos momentos juntos. Escuché por ahí que él estaba molesto conmigo hace un par de años porque supuestamente yo había hablado mal de él a YouTube o qué sé yo. Había una pelea entre YouTubers que yo nunca me metí, lo cual es totalmente falso. Andy, te mando un gran saludo. Espero que estés muy bien. Y deja de arrugar para jugar FIFA, que sabe que te destrozo. ¿Qué drogas consumes? ¡El crack cocaine! No, mentira. ¿Qué drogas consumo? No consumo muchas drogas. Consumo las drogas como que más legales que existen. Las drogas legales, pues, ¿no? Las drogas legales que son el alcohol y la nicotina. No las consumo mucho en grandes cantidades. No fumo cigarros y no uso el vapeador. Y de vez en cuando me meto a vivirnos de terror. Sí he tenido experiencias con otras drogas, pero no, no las consumo para nada. ¿Tuviste relaciones con una chica sin su consentimiento? ¡Eso es violación! Y claramente no. ¡Qué clase de preguntas! Eso es un crimen. Obviamente no. Todas chicas deben ser respetadas. Si es, no, es, no. ¿Acaso no han visto 13 Wisions Why? ¿Acaso no han visto estas series? No, pero hablando en serio, muchachos. Si un no es un no y no se puede forzar a ninguna mujer a hacer nada que no quiere. ¿Ok? ¡Abrándelo! ¿A cuántos youtubers peruanos le metiste terror? Bueno, le he metido terror a dos youtubers peruanas. Obviamente no las voy a quemar en este video. Me han preguntado eso nada más. Pero sí, he tenido encontrones con dos youtubers peruanas. Y una me arrepiento bastante porque una estaba en una relación. Y obviamente nadie quiere hacer eso. Pero bueno. ¿Le tienes miedo al matrimonio? Le tengo miedo al matrimonio. Yo, como sé, sí y no. O sea, de hecho, quiero casarme. Quiero tener una familia. Estoy esperando que una flaca Rilix me conquiste. Pero diría que sí, le tengo un poco de miedo al matrimonio. Porque ya es... Se acabó la fiesta, los días de terror y todo eso. Así que sí, sí, me da un poco de miedo. ¿Cuánto es lo que ganas en YouTube? ¡Guau! La pregunta del millón. Miren, muchachos. Les voy a contar la verdad, la verdad, la verdad de la milanesa. Como youtuber no puedes decir exactamente lo que ganas por un tema de contrato con Google o con YouTube. Está ahí en las reglas. No, no se puede divulgar al público. Pero sí les voy a contar una cifra para que no se quede con la intriga. En mi mejor momento, o sea, mi mejor, mi mejor, mejor momento como youtuber. Yo en un mes hice por lo menos, por ahí va la cifra, entre 15.000 y 20.000 dólares en un mes. Con eso creo que se pueden quedar tranquilos. Obviamente eso fue mi mejor momento. Ahora han cambiado muchas las políticas y no es ni el 50% de eso. Pero para que tengan una idea, eso. ¿Cuál es el lugar más extraño que has tenido sexo? ¡Guau! ¿Dónde he tenido el terror show más extraño? Creo yo que el lugar más extraño, pero más que todo más arriesgado que he tenido terror show fue en un hotel, no en una habitación, sino en unos jacuzzis que estaban afuera, en el patio, con la piscina, en el hotel. Y digo que era arriesgado porque era en público. Entonces yo, por lo menos yo, nunca había hecho frente a puros turistas ahí. Obviamente lo hicimos que nadie se diera cuenta. Pero ese es el lugar más raro o arriesgado donde he tenido terror show. Siguiente pregunta. ¿Qué te prende? ¿Qué me prende? ¿Qué me prende? ¿Qué me prende? Estamos hablando sexualmente, supongo. Estas preguntas picantes que hacen ustedes son unos mañosos ahí en Instagram. A mí lo que me prende, lo que me emociona, es que una chica tome la iniciativa. Eso creo que es lo que más me prende. Muy aparte de lo físico, obviamente. Lo que más me prende es que una chica sea totalmente valiente. Lo que más me prende es que una chica sea totalmente valiente para decir Oye, ¿sabes qué? Vamos a meter terror. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¿Hubo algo entre tú y Katil de Wadashi? Bueno, mucha gente especula porque hemos viajado juntos, nos han visto juntos a las veces. Saben que tenemos una buena amistad. Pero lamento decepcionar, yo nunca he tenido nada con Katil de Wadashi. Ahora, estos rumores vienen de hace varios años porque generalmente viajábamos juntos a eventos de YouTube. Representábamos pues a nuestro país y siempre estábamos juntos en los aviones, en los autoles, qué sé yo. Pero, ahora sí, yo creo que en un momento hubo una oportunidad para, bueno, que pase algo. Pero, tanto como yo, no la quise tomar y supongo que ella tampoco. Así que no, nunca ha pasado nada. Y han habido instancias que, por lo menos de mi parte, he sentido ahí una atracción de parte de ellas a mí. Pero, bueno, nunca se actuó nada sobre eso. Así que no, nada. Y obviamente estos momentos fueron cuando estábamos solteros los dos. Así que no, no se ha pisado sobre nada. Así que tranquilos chicos, no hagan drama por esas cosas que en verdad nunca ha pasado nada. Yo quiero mucho a Katil y te mando un gran saludo. Así que, bueno muchachos, esas fueron las 10 preguntas que piensan que yo he evadido. Espero que estén disfrutando la nueva temporada de What a Fact Show con las historias del internet. Me encanta esa sección. Y espero que ustedes también no se olviden de compartir los videos. Suscríbete al canal para ver más. Y probablemente estos videos, la próxima semana, estarán en mi canal personal. Así que lo dejo acá para que se vayan a suscribir. Suscríbete, el link está en la descripción de este video. Para ver estos videos de miércoles de Mox en mi canal personal que va a revivir. Como siempre, yo soy Mox. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Suscríbete al canal para ver más videos de Mox.